¿Alguna circunstancia en la que haya habido creación musical en situaciones muy críticas, en una circunstancia muy difícil? Sí, a mí me recuerda mucho, obviamente hay que guardar la distancia y las sanas distancias entre una cosa y la otra, pero a mí me recuerda mucho finales de la década de los años 80 y comienzos de la década de los años 90, cuando estábamos viviendo acá en el país una oleada de narcoviolencia desatada que el narcotráfico había puesto contra las cuerdas al mismo Estado y a la ciudadanía y empezaron los carros bomba en los estadios, en los centros comerciales, salir de noche era peligroso y se produjo, sobre todo en ciudades como Medellín y Bogotá, un efecto que era, la gente se tuvo que recoger en sus casas, los artistas se tuvieron que recoger en sus casas, y justamente en medio de ese miedo a salir a la calle y que a uno le pasara algo, perdiera la vida, le hicieran un atentado, fuera víctima de algún modo de toda esta violencia, empieza a consolidarse un movimiento, digamos, underground, subterráneo, de algún modo contracultural súper importante, y de hecho en Medellín se crea toda una, principalmente, digamos, una movida de metal muy importante que termina volviéndose un género que es conocido como el metal medallo, muchos lo conocen como el metal medallo, que de hecho termina siendo una gran influencia luego para bandas de Europa y de Estados Unidos, y en Bogotá el mejor ejemplo de esos años era que en medio de esa crisis nacen aterciopelados, la derecha, 1280 almas, cuyos repertorios musicales hoy por hoy siguen casi que vigentes, es decir, ese momento de crisis fue el que hizo posible que existiera una banda como aterciopelados, porque a ellos les tocó buscar recursos prácticamente en casa, y luego cuando la violencia de algún modo pasa, en ese periodo, y la gente se toma de nuevo las calles, ellos tenían un repertorio para presentar, ¿no? Me llama la atención el concepto del underground en estas circunstancias, porque esta imposibilidad del contacto físico, que es la situación real en la que nos pone el COVID-19, pues impide la concentración para pensar, digamos, la concentración de gente para pensar o para hacer. Entonces, ahora el underground no es tan under, es una nube, es un cloud. Sí, exacto, yo creo que... Es por ahí por donde se encuentran los músicos, y las producciones que se están realizando en distintos lugares de la misma ciudad, o en distintas ciudades, y que están publicándose en redes sociales, son magníficas. Cada vez más depuradas, mejor editadas, no sé. Todavía me sorprende cómo las hacen, pero las hacen muy bien. Sí, yo creo que has dado con un gran concepto, y es que lo subterráneo, a partir de todo esto que estamos viviendo con el COVID... Va para la nube. Va para la nube. Se vuelve un... No sé cómo llamar. Sí, una... Sí, una... Sí, una...